Vamos probando Hacen 8 grados El partido está por comenzar Saludos para todos los cabros Nos vemos Ojalá sea un buen juego Y ganar Puga Eso Leymann al otro lado Primer tiempo Dale, dale, dale Máximo Ya está Hay que ir a buscarla ya, weón Hay que saclearlo, hay que bajarlo, allá vi No quiero metan acá, nosotros tenemos que dejarlo allá, weón Maxi Las líneas van a un metro de la línea de touch Saludos, las estacas Hay que ir a buscarla al tiro Hay que ir a buscar esa pelota que me hizo tu madre, puede llegar el tiro werden ya, Corjito, a buscarla, vamos Vamos, vamos arriba Llegas, llegaste Mati, llegaste Cuidado, cuídalo, 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 acompáñalo Mati, a abrirse el juego Vuelta atrás Camilo Fueron, sigamos a la ventura, se van los cuerpos más cerca Marcillo, cadarrón, cadarrón Cadarrón, cadarrón, cadarrón ¿Quién faltó? Diego Álvarez Ah, disculpa, no te completaron el periodo. ¿Se la completaron? Sí. Vale, gracias. Con nombre, Gustavo. Se pide con nombre. Atrás, flaco. Atrás. Buenas, 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 buenas. Grande, grande, dale. Bien, Camilo, dale. Bien, Camilo, bien, Camilo. ¡Sacle ahora, niño! ¡Sacle! Aquí hay que empezar a hacer la construcción. Aquí hay que empezar a mandar, hueón. ¡Vamos, vamos! ¡Cucrillas! ¡Ah, tío, ojo que corre de lado! Ya. Listo, listo, basta. ¡Viene pa' acá, Jota! ¡Viene pa' acá! ¡Salió, salió, salió! ¡Ven! ¡是我, Eduardo! ¡Ven, Sergio! ¡Esta es nuestra! ¡Valen! 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 ¡Fuel bote! ¡Dé, Diego! ¡Karen, te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡No se robaron! ¡Vale, Rodri! ¡Dale, Lichi! ¡Muy bien! ¡No lo soltaron hasta él salió! ¡Jota, ahora sí regalito! ¡Hay que empezar! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Mira el flaco que está cerca! ¡Rincardo, te la ha de volver! ¡Lucho, te la ha de volver! ¡Dale, Jota! ¡Dale, Jota! ¡Baja un poco más, Jota! ¡Jota! ¡A tu compañero donde vaya la patada! ¡Recuerda! ¡Te la ha de volver, Pipe! ¡No tan atrás! ¡No tan atrás, Pipe! ¡No tan atrás, Pipe! ¡Ya! ¡Jota, ojo! ¡Dale! 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 ¡Súbe, sube Jota! ¡Súbe, no más! ¡Súbelo Jota! ¡Súbelo Jota! ¡Súbelo Jota! ¡Está ahí! ¡Está apoyao! ¡Está apoyao! ¡Apoyo! ¡No! ¡Jota, cierra atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Jota, atrás! ¡Atrás! ¡Baja, 10! ¡Atrás! ¡Baja! ¡Gastor tranquilo! ¡Bien! 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 Venga, 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 venga Bájalo, bájalo, bájalo Mati ¡De apoyo a Mati! ¡Incierta! ¡Baja! ¡No, Diego arriba no! ¡Ven verde! Buenas, Matías. Cásalo, 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 Jota, Cásalo. ¡Apóyalo! 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 ¡No lo soltí! ¡Jota! Jota, verá algo innecesario, viejo. ¡Ahhh! ¡Baja! 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 ¡Vamos abajo, más arriba! ¡Abajo! ¡Vale por solo! ¡Bien, bien, bien! ¡Baja! ¡Están pescando todo el rato! ¡Mierda! ¡Me cavaba! ¡Eso es su pelado, que no pate. ¡Mirad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡Los top 6! ¿Pero por qué pasas por al lado? ¡Buena! ¡Oye, no quiero más finales! ¡Pumbre! ¡El mismo! ¡Vamos allá! ¡Jajaja! ¡Rasilo, amigo! ¡Gracias! ¡Liesame McN voll! ¡Muchas gracias! ¡Liego... ¡Lievo, griego, griego! ¡Oh! ¡Ready! ¡Van Mauro! ¡Van Mauro! Pasa al 10, subí un poquito, ¿vale? Y la pasa al 10, cojo que usted la puede batear. ¡Listo, explotó! ¡Que estrapeen! ¡Dale, dale, dale, weón! ¡Fíjate, weón! ¡Fíjate, weón! ¡Fíjate, weón! ¡Oye, os sentaron los putos, weón! ¿En qué minuto vamos ahora? ¡Germán, el fit-up! ¡El fit-up, ojo! ¡Y aquí afuera se ve! ¡Fíjate, weón! ¡Fíjate, fuéjate! ¡Fíjate, fuéjate! ¡Fíjate, fuéjate! ¡Cantale! ¡Miren la pata, weón! ¡Fíjate, fuéjate! ¡Fíjate! ¡Con calma! ¡Déndena! ¡Otra! ¡Déndeme! ¡Endereza el juego, Diego! ¡Montá! 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 ¡Matías! 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 ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sea! ¡Sá! ¡Ayúdenme, prepará la camilla! ¡Papárenme, se la luz del sol! ¡Qué! ¡Montábala! ¡Montábala! ¡Párenme! ¡Montábala! 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 ¡Mira! ¡Más ilustrado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Estamos, Lidia! ¡Muy bien! ¡Fueba! ¡No, dale, dale! ¡Eso es un plato! ¿Se puede dar la pelota para atrás? ¡Nada, muestra la pelota! ¡No, bueno! ¡Ay, si lo damos! ¡Oh, si lo damos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Venga, le paga! ¡Soma, la paga! ¡Vamos, trabiendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A Klima! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias. Gracias Black. Mateo. Gracias Black. ¡Matías! ¡Salta el mismo! Gustavo, salta el mismo Adelante, adelante, Rorro Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Mírame, adelante, adelante, adelante ¡Hababa,nelante, adelante! ¡Muchas conchas! ¡Muchas conchas! ¡Muchas conchas! ¡Muchas conchas! ¡Muchas conchas! ¡Vamos a dejar el piso! ¡Dale agüita a Luis Chiquillo! ¡El verde! ¡Y la verde! Camilo anda a buscarle la ropa por favor ¡Vamos Jack! ay por Emilio Donaldo ¡VamosPito! ¡Vamos la cabeza arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Jota! ¡Pasado, dale, pasado! ¡Dale, Gustavo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Derecha! ¡Jota, abajo! ¡Jota, abajo ahora! ¡Jota, atrás! ¡Jota, atrás! ¡Jota, atrás! ¡Cierra alcabada! ¡Cierra alcabada, Jota! ¡Acompáñalo! 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 ¡Jota! ¡Morris! ¡Dale, vuelta! ¡Morris! ¡Morris, mira! ¡Morris! 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 ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Flótalo! 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 ¡Ya, Jota, atrás! ¡Ya, Jota! ¡Ya, Jota! ¡Ya, Jota! ¡Ya, Jota! ¡Bien! 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 ¡Bueno, quote, madre! ¡Por favor! ¡Eh, Gato! ¡Agua, agua! ¡Aguita, arriba! Verde. Esta regala. Ay, te lo escuchan la onda. ¿Te lo tragaste? ¿Sí? Sí, era una mosca. ¿Te lo tragaste, no? ¿Te lo tragaste, no? ¿Te lo tragaste, no? ¿Te lo tragaste? ¿Te lo tragaste? ¿Se puede poner todos los pantalones? Sí, sí. ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Vamos, chichil! ¡Emilio! ¡Emilio! ¿Aumentó el dolor? ¡Aumentó el dolor! ¡Ey, la tierra está acá, la tierra está acá! Vamos a desplazarte, vamos a desplazarte. ¡Vamos, chichil! ¡Espere la hueá! ¡Déjanos, chichil! ¡Déjanos, chichil! ¡Explazarte! ¡Vamos, chichil, chichil, chichil! ¡No, no, no! ¡Vamos, chichil! ¡No, no, no! Diego, hay que partir cuando ya, no hay 10 metros. Mételo a las 22. Arriba el ánimo, dale, Camilo. Mori, hay que empujar. Tía, ánclalo. ¡Está empujando antes! ¡Está empujando antes, Germán! ¡Está empujando antes! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Abajo, Mori! ¡Está en el Mori, está en el Mori! ¡Sigue, Mori, sigue, Mori! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabó, se acabó! ¡Bien, Mori, hueón! ¡Bien, Mori! ¡Ana, 8-7! ¡Vamos, el Scrum, mori! ¡Vamos, vamos! ¡Ros! ¡La segunda, hueón, hay que empujar! ¡Cámate con Gustavo, Gustavo. ¡Vamos, estamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, mori, vamos! ¡Vamos! Por rolled jeu. Tranquilo Camilo! Tranquilo! No~~! No fue no Col! ¡Indio! ¡Indio! Miguel tenía el 5 contra 1 5 contra 1 ¡Dónde está el 1 de nuevo! ¿Cómo vas Emilio? ¿Tenía un buzo? ¿Qué pasó? ¿Aviso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Manténse caliente en los vidas? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Basta! 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 ¡Mira derecha! ¡No podemos caer en el fuego de ellos! ¡Bloca! ¡Bien, derecha! ¡Bien, derecha! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Grabiales! 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 ¡Arrigo, mena! ¡Bien! 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 ¡Bien, buen! ¡Bien! Gracias. El triángulo que tiene que formar. Eh, Fabián. Debe ser atacado por la lucha. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Fue calentar el movimiento ¿cierto? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Jaime! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Señor, que no se ha pescado, hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto va a cobrar? ¡Bien! 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 ¡Vero! 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 ¡El Chief! ¡El Chief! Está lleno para acá. Sí, está listo. Está listo. Está listo. No le quedan buenas. No le quedan buenas. ¡Ja, ja! Gracias, bro. Yo. Un plazo. ¿Un plazo? No, el plazo. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Un plazo. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que subirlo! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve Camilo! ¡Vuelve Camilo! ¡Vuelve Camilo! ¡Conche de madre! ¡Vuelve Camilo! ¡Vuelve Camilo! ¡Vuelve Camilo! ¡Vuelve Camilo! ¡Ya! 3-28 ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Esto puede meter nosotros! ¡Vuelve Camilo! 1, Jotá ¡Otra más Jotá, otra igual! ¡Vuelve Jotá, otro igual! ¡Acerde! 5! Con 5! ¿No estás bien? ¡Con 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva el Cuta! ¡Ahora hay peso para pasar por arriba, vamos! ¡No tengo tres cuerpos! ¡Dale, venja! ¡Estáis mintiendo! ¡No te acordáis de cuerpos! ¡No te acuerdas! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pero! ¡Pero si no están marcados los 10, hombre! ¡Ven! 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 ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Vamos! ¡No te acuerdas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Diago! 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 ¡Cambio! ¡A la otra! ¡Sale el número! ¡Dale Alex! ¡Dale! ¿Cuál es la peor Alex? En Londres En Londres ¡Scrumb! 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 ¡Arriba! ¡Cae! ¡Vamos! ¡Llegaste Boris! ¡Dale! ¡Dale! ¡Controla! ¡Controla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale Boris! ¡Aquí está perdida! ¡Aquí está perdida! ¡Aquí está perdida! ¡Aquí está perdida! ¡Bien! ¡Pero señor! ¡¿Cómo si no?! Ni lo tacleó, güey! ¡No botarle! ¡No botarle! ¡No botarle! ¡No botarle! ¡Vamos, equipo, güey! ¡Vamos, equipo, güey! ¡Vamos, equipo, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Pero! ¿Quién va a ver el tercero? ¡¿Quién va a ver el tercero?! ¡File! ¡El yotru! ¡¿Vamos con la d supervisión?! ¡File! 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 ¡Mequeño, próxima! ¡File! ¡File! Cuanto la tengáis toda. ¡Sale, salená! ¡Sale, salen! ¡Mena, que llegue el Richie! ¡Vamos! ¡Alex! 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 ¡Fuega cerca el Richie! ¡Cerca! ¡Fuega cerca Alex! ¡Empuja! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Listo! ¡No está cobrado, tiene! ¡No está cobrado, tiene que seguir jugando! ¡Pero, porque está en este lado! ¡Así está! ¿Cómo va a decir? Se pon los gachos en la nave, ¿verdad? ¡No hay cobrados! ¡No hay cobrados, tiene que seguir jugando la pelota! ¡Aquí está buena con Oscar! ¡Equí está buena con Oscar! ¡Vueve! ¡Señor con la que va con lo que es normal! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Pero si lo puede dar, mande 10! ¡Pero si lo puede dar más de 10! ¡Maldita! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Ganemos, güeyón! ¡Ganemos, güeyón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Chichivo, por el otro! ¡Ganemos, güeyón! ¡Ganemos, güeyón! Este lado caliente. Y yo tengo que ir con la cancha y la gente va a hacer el otro lado. Con leche que está en marcha muy grande. ¡Cabo, quedate más rapido! ¡Eso! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre. ¡Abre! ¡Abre! ¡No me fijé el cuarto le queda a los purés! ¡Cuánto le queda a los purés! ¡Cuánto le queda a los purés! Que te falten dos pesadas. A lo mejor. Picaré en total a las 4-3. ¿Para qué te pago quince lujas todos los fíjense de bala? ¿Para qué hago las monedas y voy a pagar? ¿Eso no se ve quién es? ¡Salida 22! ¡Salida 22! ¡Cubre! ¡Nekulmán! ¡A la corta! ¡Neku, Neku! ¡Adelante a la corta! ¡Cubre tu espalda! ¡Cubre tu espalda! ¡Jabo! ¡Tú andas por la izquierda! ¡El tiro mira! ¡Necesito el espacio para correr! ¡Cubre yo ahí! ¡Jabo, va pa ti! ¡Va pa ti, Jabo! ¡Dale, mira! ¡Oh! 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 Puede ser... ¡Ah! Lo marcó. ¿Tiro? No, espérate, la próxima... ¿Qué pasó, hijo? El más escondido. El de Villa. El de Villa. Explotando. El de Villa. Pero, cuando se te ha devolviste... El de Villa. El de Villa. El de Villa. El de Villa. ¿Sale, José? ¡El de Villa! ¡El de Villa! ¡El de Villa! ¡Ese fue el coche! ¡Vanza, avanza, 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 avanza! No voy a estar más entonces, pues, güey. Ya cambia, güey, el pelado. ¿Qué ropa? No, yo ya me abrigoía. ¿Te bañaste? Pues, güey. ¡Dale, güey! No sé, yo me doy en la casa, tú me perdías. Pues, güey. No, no, no. Los lejos he volvido. ¡Vamos! ¡Felicidad! ¡Puede que na' verdad! ¡Vamos! ¡Los lejos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Presiona la gris! ¡Chexy, sube! ¡Ven! 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 ¡Dos, cuatro! ¡No, ya no! ¡Inquierro! 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 ¡Ven! 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 ¡Apóyenlo! ¡Acompaña! ¡De cabeza! ¡Listo! ¡Bravo, Lito! ¡Va, Gastón! ¡A resources criminalidad! ¡Va a roads! ¡Gastón! 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 ¡Está ahí o no? ¡Vamos, pato! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Estamos bien? ¡Dale más, segúrate! ¡Bookie! ¡Vamos, pata! ¡Vamos, pata! ¡Vamos, pata! ¡Cantos, pata! ¡Vamos, pata! ¡Vamos, pata! No, el rodillo sale Jorge, llegate, Jorge Jorge, abuelo, empiezo a correr a atacar viejo Gastón ¡Abajo el tackle! ¡Abajo el tackle! ¡Gracias! 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 ¡Venga, dale! ¡Bien, pequeño! ¡Dienes, pequeños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 se trata que no queda tiempo arriba la defensa, mira ¡Gol! 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 ¡Gol!